Hola a todos, buenos días, bienvenidos y muchas gracias por asistir a nuestro webinar de hoy. Hoy trataremos sobre la importancia de disponer de una estrategia de backup adecuada para proteger los datos de Office 365. Y para hablar de ello, contamos con la participación de BIM, que nos mostrará las ventajas de sus soluciones de backup, así como posibles casuísticas en las que los datos de Office 365 pueden sufrir riesgos como el borrado accidental, amenazas de seguridad externas e internas. Para hablar de ello, hoy contaremos con Alberto Yepes, Partner Account Manager de Omega Peripherals, y con Víctor Pérez Domingo, Senior Systems Engineer en BIM Software. También sobre la dinámica del webinar, comentaros brevemente que tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos y que dejaremos unos 10 minutitos al final para atender todas las preguntas que nos planteéis y que surjan durante la sesión. Para ello, tenéis habilitado un apartado específico de preguntas y respuestas que, como os comentaba, revisaremos al final en orden de aparición y que podéis hacerlas de forma anónima o en vuestro nombre, como queráis. El chat únicamente lo utilizaremos para cuestiones sobre la plataforma, a nivel de audio, de vídeo, problemas con el sonido o cualquier otra duda que tengáis. Y, por último, recordaros que tenéis los micros deshabilitados, no porque no queramos escucharos, sino por no interrumpir al presentador y no crear interferencias. Y, por mi parte, y sin más preámbulos, quiero dar paso a Alberto Yepes, como os comentaba, partner account manager de BIM para Omega. Espero que paséis un rato agradable con nosotros y que sea muy interesante para todos esta presentación. Nos vemos en un rato. Gracias, Miriam. Bueno, gracias a todos por estar hoy, esta mañana, con nosotros. Como decía Miriam, mi nombre es Alberto Yepes, soy partner account manager en BIM y gestiono Omega. Omega es uno de nuestros partners top. A nivel de reseller de certificados es Partner Gold, está en el top de los resellers. Estamos trabajando con ellos, clientes y oportunidades muy relevantes, porque tienen un expertise técnico muy alto. De hecho, tienen muchos ingenieros certificados y arquitectos certificados en BIM y para nosotros lo más importante, al final, es expertise técnico. Como decía Miriam, hoy la temática que vamos a tratar hoy es las soluciones de Office 365, de cómo BIM puede ayudarte a hacer backup, asegurarte ese dato. Entonces, nada, doy paso a mi compañero Víctor. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Lo primero, antes de que siga, ¿se está viendo la slide pantalla completa? Sí, Víctor. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos allá. Lo primero, muchas gracias a Omega por invitarnos hoy a compartir este ratito hablando de por qué necesitamos un backup de Office 365 y muchas gracias a vosotros por conectaros y dedicarnos a esta media horita para escuchar lo que queremos contaros. Como han dicho antes, mi nombre es Víctor Pérez, soy Senior Systems Engineer de BIM en España. Me voy a encargar yo de la presentación y aunque estéis silenciados para evitar ruido, como decía Miriam, por favor, no os quedéis con dudas. Y hay un panel de preguntas maravilloso y a medida que vayan surgiendo, las vais poniendo y si os parece, pues al final dedicamos el último ratito a responderlas. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos al tema. Office 365 es algo que ya conoce todo el mundo. La mayoría somos ya usuarios de Office 365 y normalmente la duda que nos suele surgir cuando uno salta a Office 365 es ¿Necesito backup? ¿Realmente necesito backup de esto? ¿Y por qué? Bueno, lo primero antes de entrar a discutir más cosas, para mí es un tema muy obvio. Cuando yo esto lo tenía un premise, tenía el exchange en casa, sabía que tenía que hacer un backup. El hecho de que ahora me haya llevado el exchange a otra ubicación no significa que ya no necesite backup. Solo con esa perspectiva creo que ya tampoco habría que darle muchas más vueltas. Pero aún así, vamos a intentar justificar un poquito qué razones hacen necesario el tener este backup de Office 365 y, sobre todo, en qué punto estamos cuando contratamos este servicio con Microsoft. Algunas de las seis razones más importantes que tenemos para entender la necesidad de un backup de Office 365, y ya no me voy a centrar solo en el correo, sino a todo lo que nos ofrece, el exchange, el sharepoint, el one drive, teams, etc. La primera de ellas es, clara, el borrado accidental. Muchas veces los datos son eliminados, hay veces que de forma consciente, hay veces que de forma inconsciente. Si no conseguimos darnos cuenta de que hemos perdido ese dato en el tiempo prudencial en el que eso queda almacenado en algún sitio, ahora hablaré más de esto con un poquito de detalle, pues ese dato desaparece y no lo podré recuperar nunca. Esto al final me genera una serie de problemas bastante importantes. El primero y evidente es que no estoy siguiendo el compliance y dependiendo del tipo de requisitos legales a los que estés sometidos, pues tampoco. Con lo cual aquí tenemos un segundo factor. Tenemos que cumplir con unos requerimientos, ya sea legales, ya sean porque seguimos ciertas ISOs, que nos obligan a tener que garantizar que puedo recuperar información en caso de perderla por cualquier tipo de problema, ya sea este borrado accidental o ya sea por una amenaza, tanto interna como externa. Otra cosa que suele ocurrir es que normalmente siempre pensamos que los ataques vienen de fuera, un hacker malvado que se conecta al entorno, gana el acceso y nos borra la información. Esto es así, luego hablaré un poquito más de este tipo de amenazas, pero también las tenemos internas. También se puede dar el caso de usuarios maliciosos internamente dentro de nuestra casa que decidan borrar información. Este es un caso de uso que nos encontramos bastante a menudo en determinado tipo de compañías que tenemos. Voy a poneros un ejemplo, fuerzas comerciales que rotan muy habitualmente. Hablo de ramos seguros y este tipo de cosas. Nos suelen plantear este tema. Cuando la persona está, algunos próximos, acaba sus contratos, pues lo que hacen es toda información que les llega que es un posible negocio, se lo reenviar a su cuenta personal, borro correo entrante, borro correo saliente, pulvo papelera y me acabo de llevar un negocio de la empresa que me guardaré en mi casa para cuando tenga un trabajo en otro sitio pues llevármelo ahí. Esto sería una amenaza interna. O casos de uso que tenemos de otros clientes que nos han comentado que lamentablemente han tenido que prescindir de algún operador de IT y antes de salir por la puerta en venganza o en represalia pues ha borrado toda la información que tenían en unas cuentas de Office 365. Por lo tanto, estas amenazas también están ahí. Ahora veremos hasta qué punto Microsoft protege o deja de proteger contra estas cosas. Por lo tanto, pues tengo que tener en cuenta estas amenazas tanto internas como externas e igualmente por los usuarios o los ataques maliciosos desde el exterior. Es poco conocido, pero existe. El tema del ransomware para Office 365. No os hablo de tengo mi cliente de OneDrive en el PC, me entra un ransomware en el PC, me encripta el PC y el OneDrive sincroniza. ¿Qué eso pasa? Afortunadamente Microsoft tiene un mecanismo maravilloso que detecta esa escritura masiva e inmediatamente corta el acceso y digamos que contiene daños de una manera rápida y tiene una vuelta atrás. Esto, si no se detecta rápido, me puede generar problemas, pero no me refiero a ese ransomware. Me refiero a ataques de ransomware que hay documentados en los que un usuario, un atacante, se hace con unas credenciales de administrador, del tenant de la compañía, ataque de phishing clásico, y una vez que ha ganado acceso, pues puede lanzar unas rutinas por PowerShell y encriptar completamente toda la información que tenemos en el tenant de Office 365. Ahora un par de slides más adelante, os contaré qué nos implica esto o qué consecuencias tiene. Otro tema importante es el tema de las políticas de retención, los gaps que hay. Todo el mundo en su casa tiene sus políticas de retención. Normalmente, por citaros un ejemplo muy habitual, se suele hacer un backup diario incremental con un full semanal que conservo durante cuatro semanas, hacemos un full mensual que se guarda durante 12 meses y luego un full anual que guardo durante cinco años. No, pues esto es imposible hacerlo en Office 365 con las herramientas que me proporcionan. Por lo tanto, pues tengo ese problema para ajustarme con las políticas de retención que tenga dentro de mi casa. Y por último, nos enfrentamos normalmente a entornos híbridos. La migración a Office 365, muchos clientes nuestros no la hacen de golpe, pasan de un día para otro todos los buzones a Office 365. Suele ser una migración que va pasito a pasito y en la que vamos mudando buzones de pocos en pocos. Esto me implica tener un entorno híbrido. Tengo parte en un exchange on-premise, parte en Office 365. Necesito contemplar este escenario para garantizar esas políticas de retención, esos backups para ambos entornos. Lo siguiente que os quiero contar es, bueno, todo esto que nos dices está muy bien, pero, hombre, estas cosas pasan muy de cuando en cuando. Bueno, pues la realidad es que no. Estas cosas pasan todos los días, están a la orden del día. Sobre todo los ataques de Rapsonware ahora están muy de moda. Y los oiréis prácticamente todos los días en las noticias si hay alguna empresa grande que tiene un ataque de estos. Nosotros hicimos a finales del año pasado una encuesta entre clientes nuestros y, pues, de ellos, fijaros que prácticamente el 40% reconocían que habían perdido información por un borrado accidental o por un error de un usuario. El 18%, prácticamente un 20%, hablaban de haber perdido información por amenazas de seguridad, por un atacante que se había colado, un Rapsonware, un malware. Esta cifra para mí es muy importante. Pensad que normalmente cuando alguien tiene un ataque de Rapsonware y le ocurre una de estas cosas, no le da publicidad. Lo que intenta es minimizar los daños, sobre todo a la imagen de marca. Con lo cual es muy raro que una compañía publique a los cuatro vientos que ha tenido este tipo de incidencia. El hecho de que un 20% de nuestros encuestados reconociese haber tenido esto, pues para mí es como un iceberg. Es solo la punta del iceberg. ¿Cuánto habrá por ahí debajo que no lo reconocen y que no lo sabemos? Sí que son más honestos, digamos, el 20% que reconocen que hay problemas con los ajustes a las políticas de retención. La traducción simple de esto es pensaban que estaban cumpliendo sus políticas de retención y que tenían la información protegida y esto no es así. No la tenían protegida de ninguna manera. Sorprendentemente, cerca de un 20% no utilizan ningún tipo de solución de backup. Y bueno, pues en el other no vamos a entrar. La línea está ido cambiando. Tengo que reconocer que hace... Nuestro producto lleva en el mercado ya prácticamente cuatro años. Al principio la barra de él no lo utiliza, no tiene ninguno, pues era mucho más elevada. Entonces, llegados a este punto, yo creo que más o menos sabemos qué tipo de amenazas tengo y por qué puedo necesitar tener un backup. Ahora el tema está, pero esto no me lo da ya Microsoft. Bueno, pues la percepción que tiene todo el mundo, que tiene la mayoría de la gente cuando contrata el servicio de Office 365, que vaya por delante, es maravilloso. Nosotros en BIM somos usuarios desde hace mucho tiempo de Office 365 y la verdad es que es una herramienta maravillosa porque básicamente me va a eliminar toda la tarea de gestión de la plataforma. Pero esa percepción que estáis viendo en la slide en la que yo creo que como ya está en la nube, Microsoft se ocupa de todo, tanto de la infraestructura como del dato, no es cierta. Lo que tenemos es que Microsoft lo que se ocupa es de la infraestructura, del dato me tengo que ocupar yo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta herramienta maravillosa que nos ofrece Microsoft lo que me evita es tener que estar pendiente de tener mis Exchange actualizados, mis SharePoint actualizados, todo securizado, con sus parches, con las políticas de seguridad adecuadas, asegurar el uptime, digamoslo así, de esta solución. Básicamente, lo que me estoy evitando es encargarme de esa parte de infraestructura. Pero la realidad es que el dato sigue siendo mío y Microsoft es muy clara en este sentido. El dato es tu responsabilidad. Por lo tanto, lo que ocurra con ese dato es cosa tía. ¿Esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva a lo que se conoce como el modelo de responsabilidad compartida. Voy a sacar la slide entera que así es más fácil contextualizarlo. Básicamente, como veis aquí, vamos a ver si puedo sacar el lápiz y si pintamos, lo podemos hacer más sencillo. Microsoft, básicamente, de lo que se preocupa es de la gestión de la infraestructura. Básicamente, del uptime. Ese 99,99 y todos los 9 que queráis poner detrás de uptime del servicio es lo que garantiza Microsoft. Que cuando yo quiera enviar o recibir un correo, acceder a un SharePoint o compartir un dato por OneDrive, que el sistema funcione. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues realmente, en este punto, a mí ya me daría igual. Yo estoy contratando un servicio y que ellos lo hagan como quieran. Pero podemos analizar esto un poco y la verdad es que tiene una tecnología maravillosa en la que son capaces de hacer cosas como la georredundancia. De manera que, si por un casual, el exchange, entre comillas, que realmente no es un exchange, pero bueno, el exchange, entre comillas, que hay en Irlanda, donde está mi buzón ahora mismo, se cae, pues sin que yo me entere de nada, esto va a balancearse con esta georredundancia, se va a ir a Frankfurt o se va a ir donde sea y yo ni me voy a enterar de que ha habido un problema con ese servidor de exchange. Mi servicio de correo sigue funcionando. En este término, pues me van a ofrecer una papelera de reciclaje, ahora hablaremos de esto con más detalle, con una protección limitada ante la pérdida de información. Y en cuanto a la tecnología, básicamente, lo que me van a ofrecer, la seguridad, perdón, lo que me van a ofrecer es la seguridad a nivel de infraestructura. En pocas palabras, ellos de lo que se van a preocupar es de que el acceso a ese exchange en modo administrador, a ese sharepoint, a toda la capa de infraestructura, esté blindado y que nadie pueda entrar ahí. Eso es su responsabilidad. Y adicionalmente, proporcionarme a mí unos mecanismos de seguridad lógica para que yo pueda acceder a mi tenant y que se pueda asegurar de que yo soy el único que accede a mi tenant. Por resumirlo en una única frase, su rol dentro de toda esta película es el de procesador de los datos. Ellos simplemente procesan los datos, o sea, asegúrate que desde esa capa de infraestructura hacia abajo, pues nadie pueda entrar. Por lo tanto, la línea queda marcada de una forma muy clara. Mi responsabilidad es el dato. Por lo tanto, controlar ese acceso y esa gestión de los datos que reside en Office 365 es responsabilidad mía. Microsoft, como hemos visto, me proporciona esas herramientas, esa seguridad para que eso se pueda garantizar que solo yo soy el que entra ahí y que gestiona esa información. Pero el responsable último de esos datos soy yo. Incluso a nivel legal, esto es importante, porque aquí el owner de los datos soy yo. Dicho de otra manera, si la información de Office 365 por algún motivo se pierde, yo soy el responsable legal de la misma. Si alguien se cuela dentro de esa información de Office 365 y saca esos datos, quien está violando la GDPR soy yo, porque yo soy el propietario de los datos. En el ejemplo que os ponía antes, por ejemplo, del ataque de ransomware, en este ejemplo vemos muy claro el modelo de responsabilidad compartida. Pierdo el acceso, el atacante gana el acceso al tenant, me encripta todos mis buzones, pierdo mi información. Yo contactaré con Microsoft y evidentemente una vez verificada mi identidad, lo que puede hacer Microsoft es resetear esas cuentas, decirme, bueno, el problema no ha sido mío, yo te he proporcionado una capa de seguridad suficiente para que esto no ocurriera, el agujero de seguridad ha sido tú, ha sido tu usuario, ha sido alguien que ha caído en un ataque de phasing y le ha dado sus claves a un usuario, a un atacante malintencionado, con lo cual es tu problema. Microsoft ahí lo más que va a poder hacer es destruir el buzón y recrearlo desde cero, digámoslo así. En un caso con mucha suerte, pues a lo mejor se puede volver a un estado anterior de algo que nos quedaba en un archivo, en un arquivo, pero bueno, eso lo veremos ahora con un poco más detalle. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí básicamente es de una cosa que en BIM prácticamente esto es una máxima del sector, es cumplir la regla del 3-2-1. Os lo pinto por aquí. La regla del 3-2-1 de lo que habla es de tener tres copias del dato en dos medios distintos, uno de ellos off-site. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de hacer un backup. Necesito tener una copia del dato, hacer un backup, sacar esa información de ahí para estar totalmente protegido. En este punto, pues a lo mejor todavía hay alguno que sigue pensando, bueno, pero es que Microsoft ya me está dando esto. Ellos a mí me han dicho que hacen un backup y que me lo retienen ahí durante X tiempo. Pues vamos a analizar esto con más detalle. A mí, en primer lugar, no me gusta en este sentido hablar de políticas de retención. ¿Por qué? Porque una política de retención solo la puedo tener si tengo un backup, es decir, una copia del dato. Microsoft, ya lo he dicho varias veces a lo largo de la presentación, pero quiero insistir mucho porque es el punto clave, no hace una copia del dato. Microsoft lo que tiene es ese cajón desastre donde se van guardando la información. Y en el caso, por ejemplo, del inbox, pues lo que se hace es después de, os hablo de los default, esto es como esté configurado a top de box, pues después de dos años me mueve eso al archive, al archivo. Al final, esto no es un backup, esto es simplemente muevo los datos a una cosa que yo he marcado como que esto es el cajón donde tiro las cosas que archivo. Hay otro cajón que sería la papelera de reciclaje y otro cajón, llamémoslo así, que es el permanently deleted items que sería como una papelera de la papelera. Entonces, jugando con esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que una vez que yo borro un correo, esto va a la papelera de reciclaje, al deleted items y ahí, por defecto, está un mes. Pasado ese mes, directamente se mueve al permanently deleted. ¿Esto qué significa? Que ese dato deja de existir. Ha sido completamente eliminado. No tengo manera de recuperar esa información. Ahora hablaré de los litigation o call-off. Preocupéis que seguro que ya hay alguien que le está viniendo esa idea a la cabeza. ¿Qué más ocurre? Bueno, pues lo que aquí puede ocurrir es que como tenemos este second stage que lo marcaba aquí, en esta slide lo tengo solo en SharePoint y en OneDrive, pero tenemos este permanently deleted items también en Exchange Online, lo que ocurre es que cuando el usuario purga la papelera o cuando la papelera automáticamente al cabo del mes hace este purgado, el dato se mueve a este permanently deleted items donde por defecto, como veis aquí, pues puede estar entre 15 días y dos meses. Una vez que se ha superado ese tiempo, se borra e insisto, una vez que está en la capa del permanently deleted ya no hay remedio. Esta información se ha perdido para siempre. Otro caso de uso que no he comentado al principio y sale aquí y es interesante es que ocurre cuando un empleado deja la compañía. Normalmente lo que voy a hacer es desactivarle la cuenta, la licencia de Office 365 o si acaso asignársela a otro usuario. En este caso, lo que tenemos es un mes para rescatar la información de ese usuario. Si pasado un mes no hemos sacado esos datos de ahí, permanentemente eliminados, los pierdo para siempre. De tal manera que en el escenario en el que nos estamos moviendo, pues básicamente es que yo tengo protección entre comillas que no una copia, no tengo un backup, tengo una retención que no, ya os digo, no me gusta esta palabra, entre unos 30 y 90 días. El problema es que según las encuestas que hacemos a nuestros clientes y los análisis que hay en el mercado, el tiempo medio hasta que te das cuenta de que has perdido algo son 140 días. Todo esto, insisto, con los defaults de configuración de seguridad de Microsoft. Por lo tanto, al final lo que podemos concluir de todo esto es primero, no tengo un backup porque Microsoft no hace una copia del dato a otra ubicación, por lo tanto no hay un backup. Sí que hay una especie de cajón donde yo voy tirando cosas durante un periodo de tiempo tras el cual no hay manera de recuperarlo. Y otro tema muy importante es vamos a suponer que me doy cuenta antes de esos 140 días, estoy dentro de la ventana en la que eso está en el cajón del Permanent Li-Delete, o del Archive o lo que sea. ¿Cómo recupero los datos de ahí? Con paciencia. Básicamente las herramientas de recuperación no son intuitivas y no hay algo como un Bean Explorer para Exchange que os voy a contar un poquito más adelante. Por decirlo muy fino, no hay un e-discovery. No tengo una herramienta en la que yo le diga necesito recuperar un correo que Alberto me había enviado en el mes de diciembre y que tenía un fichero PTT a punto. No hay esa herramienta. La recuperación básicamente pues se basa en irse a ese cajón y ponerse a buscar. Yo esto lo suelo comparar para que se vea muy gráficamente el ejemplo con ese cajón que tenemos muchos debajo de la tele lleno de cables. Tienes cables VGA, tienes cables HDMI, tienes cables para cargar el iPhone 4, el iPhone 6, tienes todo tipo de cables ahí metidos. Lo que suele ocurrir con eso es que el día que necesitas un cable no hay quien lo encuentre. Tienes tal orgullo ahí porque al final tienes que sacar todos los cables y mirando uno a uno hasta que encuentres el que necesitas. Creo que con esto más o menos se ve un poco claro el tema. Por lo tanto el resumen de todo esto es si quiero estar seguro la única manera si quiero estar seguro de que voy a poder recuperar mi información y que no voy a perder nada la única manera de seguir la regla del 3.2.1 es hacer un backup y Microsoft no hace esto. Proporciona un servicio maravilloso que funciona muy bien pero ante las eventualidades que estamos hablando necesito tener un backup. Por si acaso a alguien todavía le quedase dudas pues os traigo aquí unos pantallazos que son directamente del técnico de Microsoft aquí si os fijáis pues estamos en el manual de usuario donde habla de haciendo backup al Exchange Online y me hace gracia que tengan un apartado que dice haciendo backup al Exchange Online y si nos ponemos a leer por ahí debajo pues tenemos esta caja en la que veis este bonito texto recuadro en rojo ya recuadro en amarillo que dice que la recuperación Pointing Time de elementos del Mailbox está out of scope. A mí esto me deja perpejo cómo puedes hablar de backup y a la vez decir que la recuperación en un punto en el tiempo de algo no está en el scope pues eso amigos míos no es un backup yo lo siento mucho pero eso no es un backup y todavía por ir un poquito más allá en el tema ¿qué nos dicen en esta misma documentación de si un usuario borra los elementos? Si os fijáis aquí abajo dice que Exchange Online la mejor manera es mediante el archivado y que extraer ficheros PST no está recomendado por la pérdida de descubrimiento que puede haber en el contenido es decir si extraes un PST no hay a Discovery no hay que encuentre nada por lo tanto lo único que me queda es este archivio que como decía hace un momento no me va a proteger en el caso de que algo sea eliminado pase a Permanently Directed Items y de ahí ya se elimine permanentemente. Un inciso para hablar de los litigation on hold que dije luego lo comentaré y no lo he hecho. Litigation on hold es una herramienta potentísima que conocemos desde hace muchos años porque ya estaba en el exchange on premise pero digamos que es una herramienta como su propio nombre indica legal es un mecanismo legal es un tengo una sospecha de que alguien está haciendo algo ilícito le pongo un detective encima para monitorizar toda su actividad esto evidentemente salva absolutamente todo el descubrimiento no es sencillo seguimos sin tener un backup porque no tenemos una segunda copia del dato pero aún así ya sí que tenemos un nivel más de decir bueno se supone que aquí está todo grabado cualquier caso pues siguiendo con el símil del detective privado en el mundo real no le puedes poner un detective privado a todos los empleados de la compañía por si acaso ocurriese algo es un mecanismo legal que no está pensado para resolver un problema técnico como es el de generar un backup y por terminar ya con esta parte pues os traigo directamente del SLA de Microsoft es cierto que esto es del SLA United States me imagino que el europeo será básicamente lo mismo y aquí en el SLA en el apartado 6 de Service Availability si os fijáis lo que está remarcado en azul por ahí de abajo en el apartado 6 dice recomendamos que usted haga backup regularmente de su contenido y de los servicios que tenga en el Store esto en el primer apartado define como contenido y los services en el Store como Azure y Office 365 y te dice que te recomiendan hacer backup regularmente de eso con aplicaciones y servicios de terceros la propia Microsoft más claro no te lo puedo decir en su SLA y aconsejamos que si está usando Office 365 haga un backup de terceros porque con esto es con la única herramienta con la que voy a poder tener la protección que yo quiera tener aquí básicamente pues me voy a más allá de los 5 años con todo por aquello de que monte una política de protección extrema evidentemente esto no tiene por qué ser así no todos los buzones tienen el mismo valor o las mismas necesidades de backup no todos los ítems dentro de una cuenta de Office 365 requieren las mismas retenciones pero básicamente la idea que tenemos es que gracias a que con BIM Backup para Office 365 hago efectivamente una copia del dato me llevo una copia del dato fuera de Office 365 ya puedo articular las políticas de protección que yo necesite y os cuento un poquito ahora mismo cómo funciona la solución BIM Backup para Office 365 es una herramienta que corre sobre Windows por ahora lo dejo ahí cuando saquemos toda la infraestructura vemos dónde lo puedo montar y que mediante una pieza que llamamos Proxy pues se va a encargar de hablar por API con Office 365 para llevarme los datos tanto de Exchange Online como de SharePoint como de OneDrive como de Teams ahora hablaremos de Teams y es capaz igualmente como decía al principio de tener un modo híbrido para llevarme también los datos de Exchange on-premise ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hago con la información una vez que la he obtenido? pues básicamente la voy a almacenar en un repositorio de backup que puede ser dos tipos de repositorio espacio en disco digámoslo así en crudo que le doy a esta máquina de proxy que está hablando con Office 365 o un almacenamiento de objetos novedad de la versión 4 en este almacenamiento de objetos pues básicamente lo que vamos a tener es un pequeño repositorio caché este que veis aquí ¿de acuerdo? que se va a encargar de tener todos los metadatos de los backups que voy a realizar y lo que va a enviar al S3 al Blob Storage o al S3 Compatible al IBM Cloud al IBM Cloud perdón que son los almacenamientos repositorios de objetos soportados pues envía todo el metadato y el dato ¿por qué hacemos esto? bueno pues básicamente es un tema de ahorro de costes cuando tú subes el dato al Object Storage no tiene coste ese ingres no tiene coste pero cuando quiero sacar el dato sí el ingres sí que está contemplado y sí que tiene coste nosotros al articular esta pequeña caché que irá en la máquina que tiene el proxy lo que almacenamos son los metadatos esto nos permite que podemos hacer backup sin tener que leer previamente nada de lo que tengo en el Object Storage porque ya tengo la información para hacer las comparaciones sobre las modificaciones etcétera en esta pequeña caché con lo cual no incurro en estos costes de ingres para hacer backup y a la hora de hacer recuperaciones esta es la parte más interesante cuando yo lance el Beam Explorer que os voy a enseñar ahora no tengo necesidad de hacer ninguna llamada al almacenamiento de objetos para entender qué hay en el backup y decir al usuario mira esta es la información que tienes que quieres recuperar lo tengo en el metadato on-premise de manera que la experiencia de usuario es la misma que si tuviera todo el dato en este repositorio local digamoslo así la velocidad es la misma no tiene esos costes de ingres y lo único que necesitará es cuando haya encontrado el dato irse al repositorio de objetos y recuperarlo más cosas sobre esto como en el repositorio de objetos estamos grabando tanto dato como dato de backup pues como todos los backups de Beam es autocontenido puedo perder la máquina de Beam Backup and Replication puedo perder los proxies el o los proxies puedo montar todos los que quiera sin coste adicional puedo perder toda la infraestructura de Beam que mientras que yo mantenga ese repositorio monto uno nuevo le digo que importe el dato y como ahí está también el metadato podré recuperar la información por último pues la herramienta ofrece un acceso por PowerShell o por por Apple entonces en este punto voy a hablar un poquito más a retomar el principio dije esto corre sobre Windows y lo he dejado ahí no he dicho dónde tiene que estar ese Windows deliberadamente nuestro enfoque es totalmente agnóstico de dónde quieras montar eso por eso entendemos que es la mejor solución porque te da la flexibilidad de montarlo donde tú quieras el único requisito es que esto sea un Windows Server 2012 R2 Service Pack 2 creo recordar perdón 2008 R2 Service Pack 2 en adelante o versión de escritorio que yo no aconsejaría versión de escritorio y pues no sé son 4 vCPUs y 4 gigas de RAM como mínimos ahora ¿dónde monto eso? donde tú quieras puede ir en una máquina virtual en infraestructura on-premise de VMware o de Hyper-V o de Acropolis o de lo que sea que tenga puede ir en una máquina física que tenga on-premise o si estoy moviendo todo al cloud puede ir en una máquina directamente en Azure se puede encontrar en el Marketplace ya la plantilla pre-aprovisionada de esta solución o incluso pues si quiero ponerme muy exquisito con la regla del 3-2-1 y que mi copia esté en una ubicación distinta llevarme la solución a Amazon y tener la herramienta montada en Amazon por lo tanto es totalmente flexible lo monto donde yo quiera y el repositorio de objetos igualmente el repositorio al que voy a enviar el dato de backup pues como os decía al principio puede ser un S3 de Amazon un Bloke Storage un IBM Cloud o incluso un S3 compatible si yo quiero traerme el dato on-premise y tenerlo en casa tengo la opción de montarme el repositorio S3 en casa bien con un hardware que ya hable esta API de S3 o bien montándomelo yo con un servidor Linux y un modulito C tendría resuelto el problema como veis la arquitectura es muy sencilla extremadamente flexible extremadamente escalable y muy robusta en mi sentido bueno pues de que todas estas líneas son comunicaciones que van encriptadas una última cosa aunque sea hacerme spoiler de lo que os cuento un poco más adelante el dato que aterriza aquí en el repositorio de objetos está encriptado claramente orientado a la protección contra el ransomware hasta aquí la parte de hacer el backup ahora vamos a lo que a mí siempre me gusta decir que es lo más importante del backup que es el restore tendría poco sentido realizar restores si solo pudiera ofrecer la recuperación total de todo el buzón o de todo el sharepoint o de todo el OneDrive por supuesto que podemos hacerlo pero lo que proporcionamos son nuestros Beam Explorer con nuestros Beam Explorer para Exchange para SharePoint y para OneDrive quien los conozca del mundo tradicional digamos VMware y Peruv son exactamente los mismos me permiten esta recuperación granular a nivel de ítem esto quiere decir que para cualquiera de estas cosas voy a poder recuperar tanto en on-premise como en Office 365 los datos de manera granular ¿de acuerdo? y además con un e-discovery en esta slide veis un poco el resumen de todo lo que se puede hacer por contarlo muy rápido puedo desde recuperar uno o múltiples buzones de correo simultáneamente todos enteros hasta elementos dentro de estos buzones un correo electrónico una cita del calendario una tarea un contacto o y aquí es donde va el meollo de la cuestión esa carpeta permanently deleted items en ese caso de uso que os contaba al principio de un usuario malintencionado borra y una vez que está la papelera la purga los clientes muchas veces me planteaban ¿cómo resolvemos este problema? porque al estar online ya no puedo hacer nada sí porque nosotros al estar accediendo como administrador vemos esa carpeta por lo tanto voy a poder recuperar el dato desde ahí como todos estos BIM Explorers tienen una función de e-discovery no tengo que buscar el correo en concreto simplemente puedo añadir filtros para que la herramienta por sí misma lo busque y si no pues directamente voy a permanently deleted y ahí me encontraré el item ¿cómo puedo recuperar esto? pues lo puedo recuperar a la ubicación original como estáis viendo ahí lo puedo salvar como un fichero MSG en el caso del exchange en el caso de SharePoint y de OneDrive pues con la extensión que tenga el fichero podríamos exportarlo a un PST podemos recuperar y esto también es una cosa interesante a otro buzón caso de uso típico el empleado A deja la compañía le sustituye un empleado B que tiene que tener acceso a la información de cosas pendientes que dejó el empleado A puedo recuperar el buzón de A en el usuario B en una carpeta secundaria para que no se pierda esa información podemos como digo ir a todo lo pequeño que queramos un ítem un ficherito en el caso de SharePoint una guía de estilos etcétera ¿de acuerdo? resumen más de 25 maneras de recuperación distintas y no he comentado nada de Teams Teams técnicamente no es un producto como tal es una mezcla de las conversaciones que puedo tener en Exchange o en SharePoint los ficheros que comparto que están en SharePoint y en OneDrive for Business etcétera como hacemos backup de todo esto somos capaces de recuperar estas cosas el único tema es que recuperaré por un sitio las conversaciones de Exchange por otro los elementos de SharePoint y por otro los de OneDrive en otras palabras las tabs y los grupos los tengo que luego enlazar manualmente no hay una API para recuperar ni para trabajar con Teams es por eso que no hay hasta ahora esta solución pero nuestros ingenieros de IMAXD están en ello y esperamos con un poquito de suerte que para la siguiente versión que lanzaremos de cara al verano pues haya un BIM Explorer para Teams específico pues que me ahorra hacer el trabajo este de uno bueno por comentaros alguna cosa más novedades que han llegado en la nueva versión estamos hablando de que ha habido un cambio en la filosofía de cómo almacenamos los backups ahora tenemos dos maneras de hacer este backup digamos que hasta ahora estábamos funcionando con el modo de la izquierda que sería el Item Level Retention básicamente aquí lo que estableces es una fecha tres años ¿qué le dices a BIM? que quieres guardar un backup una copia de un dato cuya vida sea inferior a tres años la del dato es decir si me centro en un exchange por ir a un ejemplo claro todos los correos electrónicos que tengan más de tres años son ignorados para el backup la política de retención se aplica a la vida del ítem del que estoy haciendo el backup que es lo que tiene todo el sentido cuando estás hablando de una herramienta viva y lo que te está proporcionando es un dato muchos clientes decían que querían seguir el enfoque tradicional que utilizan en el dato estructurado de datacenter para las máquinas virtuales o para las máquinas físicas en las que yo hago un backup y lo mantengo tres años desde el día que lo hago bueno eso sería el modo de la derecha que hemos lanzado en la última versión que es el Snapshot Basic le hago una foto al exchange como está ahora mismo y eso lo guardo durante tres años el tema que tiene eso es que no va a cumplir con temas de GDPR por ejemplo por eso estábamos en un origen haciéndolo a nivel de item level no me quiero enredar mucho aquí porque me comeré el poco tiempo que me queda pero básicamente si en GDPR te dicen que tú tienes que mantener un backup de un correo durante cinco años lo que necesitas es mantenerlo cinco años desde que el correo fue creado no desde el día que yo hago el backup ¿de acuerdo? bueno más cosas que llegaron con versión 4 el encriptado como dije hace un momento el dato que enviamos a ese repositorio object storage está encriptado con AES 256 bits y esto es crítico las nuevas variantes de ransomware estamos detectando que además de encriptarte la información atrecen otra cosa mucho más turbulenta que es robarte los datos para que la amenaza sea precisamente hacer los públicos perder los datos ya es una cosa mala pero hay mucha gente que dentro de las malas dice bueno pues no pago el rescate me quedo sin datos ¿qué le voy a hacer? el problema es que el que los publique los hagan públicos ya tiene implicaciones legales y me puede costar una multa por lo tanto es una amenaza muy seria y el consejo que damos es encripta tus backups si tienes el problema de que te entren y te lo roban por lo menos no los van a poder utilizar absolutamente para nada en resumidas cuentas con esto creo que ya terminamos lo que proporcionamos es una solución que me va a permitir cumplir con mis políticas de seguridad voy a poder realizar backups de verdad que me van a proteger frente a borrados accidentes amenazas de seguridad cualquiera de estas cosas que veíamos al principio voy a poder montar mi solución de una manera muy sencilla altamente escalable en infraestructuras on-premise en cloud pública en Azure en AWS en un service provider de BIM que no hemos hablado de esto y me va a proporcionar herramientas de e-discovery con recuperaciones extremadamente sencillas gracias a esta búsqueda por filtros hasta aquí lo que os quería contar me alarga un poquito pero creo que nos queda todavía tiempo para las preguntas espero que os haya resultado interesante y voy a abrirme por aquí el panel de preguntas y vamos a ir respondiendo mira una muy buena no he hablado de licenciamiento y me preguntan ¿tengo que licenciar todos los usuarios que tengan Office 365? pues la pregunta me viene muy bien primero para hablar del licenciamiento que no lo he contado BIM Backup para Office 365 se licencia por usuario y ya esto lo incluye todo con una licencia para usuario para ese usuario puedo hacer backup del Exchange Online del SharePoint del OneDrive del Teams por estas dos cosas independientemente del tamaño capacidades número de elementos no es exactamente igual uno por usuario entonces dice ¿tengo que licenciar todos los usuarios que tengan Office 365? no esto es totalmente flexible yo puedo decidir de qué usuarios hago backup y de qué no tenemos muchos clientes que empiezan en una primera etapa de su nivel de madurez con este tipo de tecnologías protegiendo solo los buzones del estado directivo por lo tanto pues pueden tener mil buzones pero solo licencian 50 la solución puede ir escalando de una manera muy sencilla y simplemente es adquirir estas licencias como digo son por usuario y suscripciones de un año por lo tanto en cualquier momento puedes pedir una ampliación de la licencia y meter 50 100 1000 los que te hagan los que te hagan falta otra pregunta muy interesante por aquí ¿los buzones compartidos consumen licencia? no los Shared Mailbox no consumen licencia si tenemos un buzón compartido yo que sé para un grupo de marketing para un grupo de atención al cliente al que estará accediendo 200 usuarios no consumen licencia estos Shared Mailbox no consumen licencia bueno a ver si quería comentar Víctor que si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz que podemos habilitarle el micro si no salga la mano únicamente mira mientras se van animando Damián hace otra muy interesante dice una licencia de usuario cubre todo el contenido del SharePoint del cual es propietario o solo de sus datos pregunta muy interesante cubre todo el contenido del SharePoint del que es propietario absolutamente todo pero ojo si estamos hablando de un SharePoint conjunto al que acceden muchos más usuarios en ese escenario todos los usuarios que están utilizando ese SharePoint deben de tener licencia esto luego como os haremos llegar a la presentación voy a añadir una slide con el resumen de estas preguntas porque este tema de licencia en el User Guide hay una página y se explica todo punto por punto aunque está en inglés seguro se explica mejor de lo que lo hago yo bueno aquí hay otra ¿hay límite de capacidad de elementos? no no hay como acabo de comentar no hay límite ni de capacidad ni de elementos yo puedo comprarme 15 licencias y que esas 15 licencias me cubran 15 buzones que tienen 200.000 petabytes de almacenamiento a nosotros nos da exactamente igual ya está licenciado tendrás que aprovisionar evidentemente espacio para el backup de esa bastante cantidad de información pero nosotros no lo limitamos la unidad es el usuario y otra cosa la licencia no es nominativa del usuario esto es que si yo el día de mañana a ese usuario ya no lo quiero proteger le desasigno la licencia y se la asigno a otro usuario y un tiempo de delay antes de que pueda asignar la licencia a otro para evitar picarescas pero es viable hacerlo y puedo cambiarlo es interesante puedo pasar de un tipo de repositorio a otro del repositorio digamos tradicional de BIM en el espacio en disco ahí pegado al proxy al repositorio de objetos si hay un mecanismo para hacerlo y supongo que esto será de un usuario que tiene ya una versión de las anteriores se puede hacer hay un KB donde se explica cómo y nuestros compañeros de soporte están encantados de ayudar el consejo encarecido es que si lo vais a hacer habráis un caso en soporte pidiendo ayuda además de leer el KB donde está toda la información mis compis de soporte os pueden echar una mano con esto muy bien pues si no se anima a nadie más Víctor parece que nos tenemos vergonzosos hoy si queréis podemos dar por concluida la sesión si por mi parte nada más muchísimas gracias por habernos invitado muchas gracias a los que habéis aguantado el ratito de conversación y bueno estamos abiertos a preguntas cualquier duda que tengáis podéis hablar con Omega y ellos nos echarán una mano y llega el caso pues nos la enviarán a nosotros sí desde desde el departamento de marketing les haremos llegar la presentación incluso el webinar grabado y bueno pues ahora también pueden responder a la encuesta de satisfacción para valorar un poquito la calidad cómo ha ido la sesión y poco más con esa parte también muchas gracias por compartir hoy otro webinar con Omega y os esperamos en los siguientes gracias también Alberto nada a vosotros muchas gracias muchas gracias hasta el próximo otro día un abrazo hasta luego un abrazo